Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional tres iniciativas de reformas a leyes que regulan la actividad bursátil y financiera del país, en las que se incrementan las multas a los funcionarios de los bancos y las empresas que forman parte del mercado de capitales. La semana pasada, Ortega propuso a la Asamblea Nacional reformar la Ley de Mercado de Capitales, Ley General de Bancos y la Ley de Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. Las reformas a la Ley de Mercados de Capitales plantean multas que oscilan entre 1.500 y 50.000 dólares y hasta el despido sin perjuicio de la responsabilidad penal, mientras que las instituciones pueden ser multadas con sumas de entre el 2 y 5 por ciento de su capital. En el caso de los bancos, el rango de las multas arranca en los 20.000 dólares y escala hasta el medio millón de dólares. Un catedrático dijo a Confidencial que pareciera que pretenden demoler por completo el sigilo bancario. El catedrático explicó que con estos tres proyectos se agregarían más sanciones, amenazas y limitaciones que violan la Constitución y las leyes especiales, mientras otorgan al gobierno más poder disuasivo y represivo que se traducirá en más terror. Los banqueros están analizando el texto de las tres propuestas de reforma antes de decidir cuál será su curso de acción, dijo a Confidencial, el gerente de una empresa del sistema financiero. En julio de 2018, el régimen dictó las leyes 976 y 977, con las que entregó a la UAF acceso a datos de personas y empresas. Estas leyes fueron reformadas en 2019 para convertir a los abogados en informantes y controlar las remesas internacionales cuyo monto excediera los 500 dólares. Médicos independientes alertaron que las unidades de salud pública envían a sus casas a los pacientes con COVID no recuperados, ante un incremento en las hospitalizaciones. En el programa esta semana, el epidemiólogo Leonel Arguello aseguró que ha atendido a al menos 20 pacientes que estuvieron internados en hospitales y los enviaron a sus casas con saturación de oxígeno menor a 90. Arguello apuntó que esta situación podría evitar el colapso hospitalario, como ha ocurrido en otros países. El miembro de la unidad médica nicaragüense, el doctor Eddie Valverde, señaló que hay hospitales a punto de alcanzar el límite de su capacidad, especialmente en las regiones del Pacífico y Centro Norte. Los médicos insistieron en la posibilidad que la variante delta de la COVID-19 esté circulando en el país, ya que los contagios se están presentando en personas jóvenes, en comparación con la primera ola de contagios. El cardenal Leopoldo Brenes exhortó a los sacerdotes de la arquidiócesis de Managua a reducir el tiempo de duración y la cantidad de participantes en los servicios religiosos debido al incremento de casos de COVID-19. El jerarca católico invitó este domingo a los sacerdotes y feligreses a continuar usando mascarillas, desinfectarse las manos constantemente y mantener el distanciamiento físico en los templos. Brenes destacó que los servicios litúrgicos y la atención pastoral deberán realizarse con creatividad, de tal manera que el cuidado de la salud y la atención espiritual de los fieles estén armonizados. Desde que fueron reportados los primeros casos de COVID-19 en Nicaragua, la Iglesia Católica ha implementado una serie de protocolos de bioseguridad, realizando las misas a través de redes sociales y cancelando procesiones. En cambio, el régimen de Daniel Ortega ha intentado usurpar el lugar de la Iglesia, organizando fiestas patronales y toda clase de actividades masivas, en un afán de aparentar normalidad. El periodista Jackson Herrera de la Plataforma Nicaragua Actual abandonó Nicaragua y solicitó asilo político en Estados Unidos. Herrera migró por las constantes amenazas de muerte de fanáticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y aseguró que existe una orden de captura en su contra, informó Nicaragua Actual. El periodista relató que cruzó el río Bravo la noche del domingo y que este lunes se entregaría a las autoridades migratorias estadounidenses para solicitar asilo. Alrededor de 70 periodistas se han exiliado en Costa Rica, Estados Unidos, España y otras naciones de Europa por la persecución y las amenazas por parte del régimen Ortega Murillo y sus fanáticos. En nuestro canal de YouTube les invitamos a ver la entrevista con el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que analiza el futuro del régimen de Daniel Ortega una vez concreto en su cuarta reelección consecutiva. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.